Bueno, luego del suculento desayuno nos dirigimos al cementerio de Chuclú, a la romería, en homenaje póstumo a todos los familiares caídos de la familia Pahuacho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y con este pasacalle nos dirigimos al cementerio de Chuclú. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, comadita, gracias! Ahora, marcha. ¡Ah! ¡Claro! ¡Claro! ¡Le hemos traído un coche! ¡Claro! ¡Claro! Bueno, vamos a empezar esta numería con los mayores. Para mi padre, don Santiago Pahuacho. Doña María Asunción Palacios García. Mi abuela, Susana Quino Inostrosa. Pablo Pahuacho Vélez, Jacinta Flores Pahuacho. Para ellos, con mucho cariño, yo no tengo padre y sombrerito jaugino. Por favor, la orquesta. Mi abuela, Susana Pahuacho. Mi abuela, Susana. Por favor, la oquesta. Mi abuela, Susana. Mi abuela, Susana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!